En una operación militar, dicen las autoridades, murieron tres presuntos integrantes del ELN, a quienes también se les incautó abundante material de guerra, comunicaciones e intendencia. En desarrollo de operaciones conjuntas con la Armada y con la Fuerza Aérea y coordinadas con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, dentro de la campaña militar y policial Titán, sostuvo combates contra el Frente Occidental en el Departamento del Chocó, en el municipio de Munguidó, en el área, perdón, del municipio de Munguidó, del municipio del litoral de San Juan. En esta área del Departamento del Chocó, luego de estos combates, se logra la neutralización de tres integrantes de esta estructura delincuencial y terrorista del ELN. Al igual que se incautó material de guerra, material de comunicaciones, material digital como computadores y otros elementos donde los bandidos del ELN ejercían su control ilegal del territorio para tanto una parte del Departamento del Valle y el Departamento del Chocó. Durante la operación militar, también se logró la recuperación de un menor de edad, quien fue puesto a disposición del ICBF para restablecer sus derechos debido a su situación de vulnerabilidad. Se sigue avanzando en las operaciones contra el ELN, que pretende una expansión territorial entre el Chocó y el Valle, en lo que refiere al Pacífico del país. En el sitio de la operación fueron incautados tres fusiles, tres pistolas, tres artefactos explosivos improvisados, 10-16, cartuchos de diferentes calibre, 30 proveedores, computadores portátiles, tablets y abundante material de intendencia y comunicaciones. Los cuerpos fueron entregados a las autoridades judiciales y una vez se tenga la plena identificación de estos, se dará a conocer a la opinión pública.